Hola, ¿cómo les va? Amarito Quimpes y Fernando Palomo, el camino al Mundial se viene en minutos. Dos selecciones que realmente han sorprendido en esta clasificación. El partido de hoy presenta a la albirroja a la selección de Paraguay, que estará enfrentando a Colombia. El partido de hoy presenta a Colombia. El partido de Mario Quimpes y Fernando Palomo en vivo. Hay otra vez posibilidad de ver este equipo, a ver si se reafirma en la forma que mostró en el último partido tras aquella victoria. Yo no creo que vaya a tener problemas, porque realmente el entrenador ha encontrado ese equilibrio, ese equipo que se dice de memoria. Y no me interesa, no me interesa, juega como se conociera de memoria. Bueno amigos, bienvenidos al último partido de la etapa eliminatoria. Hoy Colombia se enfrenta a Paraguay. Y pues bueno, este partido a nosotros no nos importa, porque ya estamos clasificados hace dos encuentros. Pero a Paraguay sí. Resulta que si Paraguay pierde y Perú y Chile ganan, Paraguay pierde la opción de ir al Mundial. Pues bueno, les estoy dando la oportunidad a Carlos Baca, para que sea la punta en este encuentro. Es el único cambio importante. Y al dolero Ramírez, también les estoy dando la oportunidad. Estoy usando mi formación ofensiva, a ver qué tal me va. Ya que estos partidos no tienen mucha importancia. Pues bueno, que empiece el partido. Jamer Rodríguez. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Ojo que lo vienen acompañando. Freddy Guarín. Christian Zapata. Sánchez. Marcelo Estigarribia. Darío Verón. Impresionante lo de Esterquero. Se ha quedado con el balón. Pablo Armiro. Freddy Guarín. Qué bien recibió esa pelota. Cómo se abre el paso y puede ser una oportunidad. Rodríguez. El disparo que se abre sin peligro alguno. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Rodríguez. Juan Camilo Zúñiga. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Nelson Aedo Valdés. Aldo León Ramírez. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Y el pase mal ejecutado que termina escapándose por la banda. Luis Amaranto Perea. Pablo Armiro. James Rodríguez. Los dos queriendo quedarse con la posición del balón. Darío Verón. Rojas. Ahora Paul Aguilar. Nelson Aedo Valdés. Pablo César Aguilar. Y consigue recuperar la pelota. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Marcelo Estigarribia. Marcelo Estigarribia. Freddy Guarín. No logran pasar bien la pelota. Darío Verón. Buen pase de cabeza. Juan Camilo Zúñiga. Freddy Guarín. Freddy Guarín. Pablo Armiro. Le saca la pelota que sigue libre. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Le pega el gol. Le pega el gol. El significativo. El primer del partido ha caído. Hoy se deja la pelota. Y ahora se le encanta. Y yo pienso que ahora hace todo justo cuando termina el primer tiempo. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. Sí, así es. Freddy Guarín. Riflazos. Recomendado. Ya lo he hecho varias veces. Que lo usen. Péguenle desde lejos. Con algo de inercia para que el tiro salga bueno. Y bueno, Paraguay. Pareciera que nos está preocupado por su clasificación. No ha hecho mucho por el partido. Hemos hecho más nosotros. Sin jugar bien. Un partido que sin la presión de ganar. Tampoco. Y pues bueno. Paraguay. Pues que haga mucho. Y pues toca ver los resultados con Perú y Chile. A ver. Si se queda por fuera. Mario, ¿qué piensas de esto? Es un impulso importante. Máximo. ¿Dónde consiguieron ese gol en el último minuto? Bueno. Como les estoy diciendo. Vemos que Paraguay. Esta fue la más clara que tuvo. Y Ospina salió bien. Guarín. Que hace unos minutos. Había hecho un mal centre. Y después recuperó un balón. Y le pegó. Y fue el gol. Por eso no hemos tenido oportunidades más claras. Bueno. Este cabezazo. Pero pues. No es gran cosa. Y pues Paraguay señores. Está peligrando su clasificación. Porque vamos a ver los resultados del grupo. Y al parecer. Veamos Perú ganando la Bolivia. Y Chile ganando el Ecuador. Con este resultado. Paraguay queda por fuera. Chile pasaría directo. Y Perú jugaría el repechaje. Esto está bueno. Vemos que Perú está bajo de forma. Y Vaca bueno. Vaca. No me ha hecho. No me ha hecho golecitos. No se le han dado tampoco las oportunidades. Bueno. Y en este video. Pues no he hablado de muchos temas. El día de ayer tuvimos un tema bastante largo. Analizamos el grupo C. Y pues bueno. Fue un análisis muy bueno. Se lo recomiendo que lo vean. Si no lo han visto. Un análisis. Que tan fácil va a ser para Colombia. Clasificar octavos de final en el mundial. Es un análisis que. Donde analizamos cada uno de los equipos. Y bueno. Ese análisis me ha dado algo cansado. De la voz. Entonces hoy no voy a hablar mucho. También quiero terminar esta serie. Rápido. Porque ya va a empezar el mundial. Y quiero que la serie intervene antes de que empiece el mundial. También. Voy a ver si hago gameplays de otros juegos. Hay varios ahí. En la lista. Wow. Bueno. No mal estaba pendiente la defensa. Bueno. Ahí hay uno en la lista. Está. Titanfall. Es un excelente juego. Se lo recomiendo. También está. Quiero hacer algo con. Un juego. Sorpresa. No es muy conocido. Pero. La. La. La historia. O. Lo que promete. Es algo. Muy renovador. No les voy a decir cual es todavía. Pero. Hagan de cuenta. Es un juego de terror. Bastante interesante. Tenemos varios planes en este canal. Y pues bueno. Que bueno que. Tenerlos a ustedes. Que vean los gameplays. No se los olvidar. Le me gusta el video. Compartirlo. Y pues bueno. Ya se viene el mundial también. Uy. Siguió derecho cuadrado. Ay señor. Vale. Los rezo con el partido. Disfruten. Freddy Guarín. Rodriguez. Juan Camilo Schoeninger. Excelente. Lo anticipó. Nelson Aedo Valdés. Marcos Cáceres. Lo hace muy bien para el lanzo de la pelota. Se van acercando. Miren la oportunidad clara. Miren. Bueno. La verdad. Esta formación no me. No. No debe estar funcionando con Paraguay. Seamos sinceros. ¿Quiénes son los más cansados? James y Guarín. Algunos de los dos tendrá que salir. Si no los dos. Vamos a sacar a James por ronos. Piga mi jugadito. Y bueno. El tema de Guarín ahí. Sacarlo. Es que bueno. Necesito cambiar la forma. En que estoy planteando este partido. ¿Por qué? Porque no estoy llegando. Me están llegando más a ellos. Y pues. Yo sé que en este partido no define nada para mí. Pero pues tampoco lo voy a perder. Así porque sí. Entonces voy a ver cómo cambio la formación. Veo que ellos están con cuatro defensas. Cuatro medios y dos delanteros. Una formación bastante abierta. Entonces voy a irme con un diamante. Para tratar de jugar más al toque. Bueno. Esa es la intención. Pero pues lo que pasa en el juego. Va a ser otra cosa. Y bueno. Ahora sí. Voy a sacar a Guarín. Aquí el centro. De esa posición como de 10. Y pues voy a meter a mi 10. Quinterito. Que bueno. En noticias que escuché hoy. Dicen que es muy probable que vaya al mundial. Ustedes saben que yo en mi lista 23. No lo he puesto. No lo había puesto porque era muy joven. Y ya les había dicho. Pero al parecer Pekerman lo va a llevar. Y pues bueno. Vamos a ver qué tal le va. Es un jugador de altas capacidades. Yo opino que le falta mucha experiencia por el mundial. Pero bueno. Quién sabe. El director técnico es Pekerman. Y pues bueno. Desearle mucha suerte. Mucho éxito a esta selección. Y corra Adriancho. Corra Adriancho. Vamos a ver si Quinterito. Qué puede hacer aquí. Es que es lo que les digo. Es un poco débil. Aunque yo no sé cómo ganó ese balón. Con lo débil. Ay. Suñiga centrando. Necesito mejorar los centros. Porque no. No estoy aprovechando los bien a veces. Entonces lo que les decía. De ese Quinterito. Quinterito. Puede que vaya. Juan Quintero de Deporto. Entonces. Quién sabe. Ojalá no sorprenda. Ahora que si va a ser titular. No sé. No sé. Bueno. Vamos a jugar al contraataque defensivo. Porque Paraguay va a estar un poquito. Lo veo como desesperado. Por hacer el gol. Y si defendemos bien. Lo podemos coger en el contragolpe. Y pues bueno. En otros temas. Vamos a ver. Un jugador de pronto si la puedes hacer. Hablando de Vaca. Bueno. No me está gustando mucho como delantero. Me gusta más Jackson Martínez. Tiene más fuerza. Y pues bueno. Pero aquí en el juego digo. Una cosa es en el. Otra cosa es en la vida real. Donde ya pues es a otro precio. Les comentaba. Si ustedes han estado pendientes. De todos los videos. De los de análisis. De los gameplays. Bueno. Ya les dije que. Vamos a. Cada uno de ustedes. He visto. Ha puesto listas de 23 jugadores. De los que creen que era mundial. Cada vez ha estado más fácil. Porque se van sacando. Y yo también les doy dando pistas. Ustedes pueden ver noticias. Entonces. El día lunes. Este lunes. Dos. De junio. Donde. José Pekerman. Va a. A dar la lista definitiva. Ese día voy a hacer un programa en vivo. Donde vamos a. A analizar cada una de las listas que ustedes dieron. Que bien. Golazo. Bueno y con este gol. Estamos sepultando. Las probabilidades de Paraguay. Que clasificara el mundial. Lo siento paraguayos. Pero el partido. Yo dije que no iba a jugar a ganar. No le hago favores a nadie. Bueno. Volviendo al tema que les estaba diciendo. Antes del gol. Gracias por acordarme. Ese. El lunes vamos a hacer un programa. Para analizar los 23 elegidos por Pekerman. Ver si estamos de acuerdo o no. Y de paso voy a pues hablar. De los 23 que ustedes me dieron. Ustedes pueden comentar en cualquiera de mis videos. Sus 23. Yo voy a coger el comentario más reciente. De cada uno de ustedes. Y si viven en Bogotá. Uy. Quinterito casi. Bueno. Y si viven en Bogotá. El que le pegue. Puedo estarle haciendo llegar un premio. Entonces para que lo compartan. Y con sus amigos. Si se quieren arriesgar. El premio va a ser muy sencillo. El que le pegue a los 23 jugadores. Le voy a dar una boleta. Para que juegue paintball gratis. Para que vaya con un grupo de 6 o más personas. No tienen que pagar la cancha. Solo tienen que pagar. La recarga de la recarga de las bolas. Y pues bueno. Yo sé. No es el premio. No están esperando un carro. Una nevera. Una beca. Pero pues hombre. Este canal está empezando. Y vean que da premios. Solo por participar. No tienen que poner plata. Simplemente. Suscríbanse. Y con mucho gusto les haré llegar el premio. Claro. Si vienen en Bogotá. Si vienen en otra ciudad. Pues no van a poder reclamar el premio. A menos de que viajen a Bogotá. Entonces bueno. Aquí explico el cambio. Jackson Martínez. Como delantero. Por Aldo Leado. Y pues bueno. Vamos a ver. Si se puede hacer otro golecito. Con Jackson. Que me gusta más que Vaca. Pero bueno. Ahí hay de. Ahí dejé a Vaca más tiempo. A ver que pueda hacer el hombre. Vaca más tiempo. La entrada efectiva. Víctor Cáceres. Ese es el pitazo final. Ya han sumado dos victorias consecutivas. Mario. ¿Quién se atreve a sacarles de encima la idea? Que el Mundial es una gran posibilidad. Y lo tiene muy cerquita. Al alcance de sus manos. Mejor dicho. Al alcance de sus pies. Porque realmente es un equipo muy compacto. Buen entrenador. Y aparte joven. Antes que nos apaguen las luces de este estadio. Nos despedimos agradeciéndoles por su atención. A nombre de Mario Kempes. Fernando Palomo. Y dentro de muy poco nos vemos de nuevo. Ay señores. Paraguay fue fuera del Mundial. Porque Perú goleó. Y Chile también. La figura del partido. Freddy Green. Sí señores. Por su gol. Y pues se estuvo aportando muy bien. Y pues bueno. No me gusta el FIFA World Cup. Que hombre. Hoy se acabó la eliminatoria. ¿Cómo así que tengo posibilidades de ir al Mundial? Ya estoy en el Mundial. Y Electronic Arts. Por favor arreglen eso. Esos detalles gustan. Esos detalles son necesarios. O sea. No pongan a hablar a los comentaristas. Lo mismo en todos los partidos. Hoy fue la última fecha. Y dijeron. Que tengo posibilidades de ir al Mundial. Bueno señores. Como tenemos posibilidades de ir al Mundial. Este es el momento donde yo les diría. Denle like al video. Pero de una vez. Vamos a ir a ver. A salir de la duda. Bueno denle like. Ahí llegó mi amigo. El corresponsal. A decirles que le den like al video. Entonces. Denle like al video. Pero vamos a seguir al sorteo. De los grupos. Ahí dice sorteo manual. Voy a darle sorteo manual. A ver si puedo poner los mismos grupos del Mundial actual. Bosnia-Herzegovina. Estados Unidos. No. No me los está poniendo. No se puede. Me toca con los equipos que clasificaron. Por ejemplo. Hoy veo a Gales. El de Gareth Bale clasificó. Está en el grupo H. Señores. Aquí vemos cómo van a quedar los grupos. Señores. Señores. Bueno. Todavía no sale Colombia en las balotas. Grupos interesantes. Bueno. ¿Qué puedo ver aquí como interesante? El Argentina y Bosnia. Estocó el mismo. Uy. Señores. Colombia. El grupo C también. Pero con Inglaterra. Sudáfrica. Y otro. ¿Qué tal que sea Japón? Ah no. Fue China. Ja ja ja. Señores. Ya tenemos los grupos de este Mundial. En esta dimensión alterna. No son iguales. Vemos que ahí. Los grupos cambiaron. De momento. Grupo de la muerte. El grupo A. Con Brasilia y España. Y Nigeria ahora. Y Costa Rica. Pobrecitos. No. Ni tan de la muerte. Bueno. Estos son los grupos del Mundial. Vamos a estudiarlos después más seguido. Porque después lo que se viene son entrenamientos y amistosos. Señores. El próximo video. Les voy a dar un resumen de estos amistosos. Que son contra Alemania. Nigeria. Y Uruguay. Este de aquí. Que serían los tres amistosos. Y ya después tenemos el Mundial. La selección de Miss 23. Para esta copa. Y después el Mundial de Fútbol. Contra Inglaterra. Y bueno. China. Y Sudáfrica. Bueno amigos. Yo soy Jules. Esto fue todo por hoy. Y esta serie sigue. Ya en la recta final. Quedan pocos capítulos. Bueno. Antes de todo. Veamos. Como quedó la eliminatoria. A nivel de goleadores. Vemos que en España. Juan Mata. Fue el más goleador. Y en Latinoamérica. Fue el caballo. Muy bien. Tres goles. Nos llevamos a Agüero. Y en asistencias. La vez. Y con Rodríguez empatado. Ospina. La portería más imbatida. Y bueno. Tarjetas amarillas. No nos fue mal.